¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a otro vídeo de Minecraft. Ya sabéis, estamos en Bedrock. En esta ocasión vamos a hacer, o a explicar, cómo hacer la mejor granja de caña de azúcar y bambú. Es una granjita que sirve para los dos ítems, tanto para caña de azúcar como para bambú. Es una granja que funciona con el sistema de... bueno, es un sistema que ya sabéis que utilizo mucho en las granjas, que es el de ciclo día-luz... día-luz, sí, ciclo día-noche, para recoger los ítems. Y bueno, funciona muy bien, por eso siempre hago este tipo de granjitas. Así que bueno, ya sabéis, en la descripción del vídeo os dejo enlaces a redes sociales, a diferentes granjas y otras cosillas. Echarle un vistacín, que es gratis. Y ya sabéis, suscribiros al canal si no lo estáis y activar la campanita para estar atentos a los próximos vídeos. Dar like y compartir con vuestros amigos, que eso siempre ayuda. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a los que lo hacéis, que me quedo sin aire, por Dios. Y vamos a comenzar con el vídeo. Vamos allá. Vamos a hacer la granjita, es súper fácil. Lo primero que tenemos que hacer, ya sabéis, los materiales no pongo los que necesitáis, porque yo haré una pequeñita para explicaros. Y después la podréis hacer, como todas las granjas del canal, del tamaño que queráis vosotros. Así que por eso no pongo los materiales. En mi caso, la granja será de este tamaño. Simplemente producirá cuatro. Y dos serán para caña de azúcar y dos para bambú, para que veáis que funciona con los dos ítems. Así que vamos a abrir dos de fondo. Vale, perfecto. Y en uno vamos a abrir por un lado. Y aquí abrimos uno más. Y esto lo ponemos así, ¿vale? Entonces ponemos raíl aquí, raíl aquí y unimos así. Este es uno, es uno, dos, tres y cuatro, que son los que nosotros necesitamos. Y por aquí lo ponemos así. Aquí vamos a poner un raíl propulsado. Así, raíl propulsado. Nos agachamos para poder poner una antorcha de rexton ahí, para que se nos active el raíl. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner por aquí. Aquí rompemos. Aquí esto vamos a romper también. Así, perfecto. Y aquí vamos a poner un baúl. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Y mirando para el baúl ponemos una tolva. Y por encima de la tolva ponemos los raíles unidos. Vale, perfecto. Y ya tenemos un circuito cerrado, ¿vale? Para lo que viene siendo nuestra recogida de los ítems. Así que todo lo que recoja caerá aquí y irá al baúl. Vale, ya sabéis cómo es este sistema. Así que ahora lo que vamos a hacer es subimos. Y justo encima vamos a poner, vamos a utilizar ya cristal, ¿vale? Que pondremos aquí en este lado, pondremos cristal. Así, ¿vale? Bueno, yo pondré cristal, vosotros poned el bloque que queráis. Pero esto tiene que estar cerrado, ¿vale? Y esto, sí, esto sí. Vale. Así. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner aquí 1, 2, 3 y 4. Que es donde irán nuestros cultivos. Aquí ponemos, rompemos esto. Que es donde pondremos el agua para que pueda crecer el bambú. Y vamos a poner el agua ya. Vamos a poner agua. Vale, podemos poner solamente un cubo. Pero bueno, vamos a ponerlo así. Y cerramos, ¿vale? Para que los ítems, al romperse, no caigan en el agua. Y esto, pues subimos. Yo daría una altura de 3 bloques. Vale. Vale. Yo pondría así. Perfecto. Aquí vamos a tener problemilla por el tema de... Bueno, es igual, ¿no? Porque ahora subir tal... Vale. Perfecto. Ahora, vamos a subir. Tenemos uno. Subimos un bloque de cristal. Bueno, no. Aquí ya vamos a poner los pistones. Aquí vamos a poner ya los pistones. Mejor. Vamos a poner para esto por aquí. Vamos a coger los pistones. Esto ya lo necesitamos. Y vamos a poner 1, 2, 3 y 4. Vale. Así. Los pistoncillos. Y aquí encima cerramos también para no tener problemas. Así. Y subimos uno más. Vale. Perfecto. Pues esto ya lo tendríamos. Esto lo cerramos. Bueno, vosotros no cerrarlo, pero yo sí porque puedo entrar por encima tranquilamente para... Tal, pero vosotros no cerrar hasta que plantéis ahí. Vale. Pues lo... Mira, ya podemos plantar. Vale. Es que soy muy parguelitas para esto. Lo que podemos hacer es ya plantar para que vaya creciendo poco a poco. Y para eso necesitamos coger el bambú. La tierra no lo necesitamos. Y la caña de azúcar. El embudo ya no lo necesitamos. Entonces ponemos un bambú aquí, otro aquí. Y la caña de azúcar, una aquí y otra aquí. Vale. Vale, perfecto. Mientras eso va creciendo, esto lo subimos. Vale. Y aquí abajo ya podemos poner una vagoneta. Vale. Que estará activa todo el tiempo. Esa ovejita, por Dios, lárgate de aquí. Vamos a quitar esto de aquí. Y voy a hacer de día también, ya de paso. Vale, perfecto. Y ahora lo que tenemos que hacer es conectar esto, ¿vale? Y para conectar esto, por muy sencillo, lárgate, lárgate, lárgate. Que hace ruido, hombre. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner... Vamos a poner ya por aquí, así. Necesito rexton. Vamos a coger rexton. Lo que vamos a hacer es unir... Vale. Vamos a unir todos los pistones a un activador. Que nuestro activador será, pues... Que viene siendo un observador que mire hacia una lámpara de rexton. Que se activará con un sensor de luz. Vale, perfecto. Entonces, pondremos aquí la lámpara de rexton. Encima, un sensor de luz de día tal. Que lo pondremos para que solo funcione de noche. Es decir, cuando sea de noche, encenderá y se activará. Así tendremos luz también que nos dará a los cultivos. Vale. Y el observador... Si lo pongo así... Ah, vale, vale. Entonces, el observador mirando hacia la lámpara. Que nos dé la señal hacia aquí. Y vamos a coger un repetidor, ¿vale? Para que nos amplíe esa señal. Porque la señal del observador es bastante pequeñita. Entonces, con esto nos dará una buena señal, ¿vale? Perfecto. Pues ya tendríamos la granja. Una vez crezcan, ¿vale? Esto crecerá. Con el paso del tiempo. ¿Vale? Ahora lo vamos a avanzar. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer que crezca. Vamos a hacer que crezca. Porque no quiero estar aquí esperando a que crezca, ¿sabes? Porque si no... Se hace un vídeo súper largo. Y no me apetece, la verdad... Tener que editar el vídeo. Vale. Esto lo hacemos crecer. Lo mismo con esto. Esto crecerá hasta un cierto tamaño, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues una vez esto cambie, lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a hacer el de noche. Vamos a poner por aquí. Hora. Puesta de sol. Así vemos cómo cambia, ¿vale? ¿Veis cómo se activa? Por ejemplo, aquí el bambú estaba demasiado alto. Entonces, se quedó encima de este bloque. Podemos subirlo un bloque más, ¿vale? Pero, como veis, se activó. Rompió esos... Los ítems. Y los almacenó en el baúl. Y, como veis... Bueno, pues esto, cuando se haga de día... Volverá a funcionar y volverá a romper lo que haya crecido. Y lo mismo cuando se vuelva a hacer de noche. Es una granja muy sencillita. Súper fácil de hacer, ¿vale? Súper fácil de hacer. Y lo bueno que tiene es que la podemos hacer del tamaño que queramos. Es decir, podemos hacer una granja inmensa de caña de azúcar. Y una granja que funcionará en todas las versiones. Ya que esto es un sistema que no funciona por glitch ni bug, ¿vale? Es un sistema que funcionará en todas las versiones. A no ser que cambien el crecimiento del bambú o el crecimiento de la caña de azúcar. ¿Vale? Cosas raras. Pero si no, funcionará en todas las versiones. Así que Gentucilla, sin duda, es la mejor granja de caña de azúcar y bambú. Ya sabéis, Gentucilla. Suscribiros al canal si no lo estáis. Activa la campanita para estar atentos. Al próximo vídeo es dar like y compartir con vuestros amigos. Que eso siempre ayuda, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas gracias a los que lo hacéis. Y nos vemos en el próximo vídeo.